Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos entonces el capítulo 13 de nivel intermedio 2. Vamos al texto Solo Blanco. No hay verano sin la pureza clásica del blanco. Este año presenta su frescura en irresistibles telas y cortes originales con interesantes detalles. Fino. Delicada transparencia. La blusa a la izquierda, aquí con un pantalón amplio, se ciña a la figura con comodidad. Tela con elastán. Holgada e informal camiseta con calados, abajo. Los tirantes de espagueti cruzados en la parte delantera y el encaje del escote hacen de este vestido una prenda distinguida. Pureza y claridad. Ideal para el verano, pues no hay prenda que oprime el cuerpo. Blusa corta en el actual corte recto y a juego unas cómodas bermudas con goma por la cintura. Vaporosa y comodísima falda palas, derecha, con un detalle de corte fenomenal. Al no tener pretina, se ata con un cinturón y es aún más fácil de confeccionar. Suave. Gran estilo con cortes sencillos. El efecto de la blusa a la izquierda se debe a la tela. Rápida de confeccionar es la falda gofrada y el fular, derecha. El chaleco estrecho y largo se ocupa de una silueta esbelta. De belleza sencilla, shirt brillante y minifalda abajo. Pues muy bien. Es un texto muy rapidito, pero es que este capítulo vamos a ver cuestiones de vocabulario. Vocabulario de prendas de vestir. Entonces, estéis atentos que esta es una revista, de verdad, una revista que existe hasta hoy, la revista Burda, pero es una revista de 1996, hace muchos años entonces, era la moda de esta época. Vamos entonces a ver aquí algunas cosas de vocabulario. Mira. No hay verano sin la pureza clásica del blanco. Este año presenta su frescura en irresistibles telas y cortes originales con interesantes detalles. Aquí no hay ninguna novedad, ¿sí? Seguimos entonces aquí. Delicada transparencia. La blusa a la izquierda, aquí con un pantalón amplio, se ciñe a la figura con comodidad. Tela con el astán. Se ciñe, verbo es ceñirse, que es lo mismo que ajustarse, adaptarse, adecuarse. Entonces, en este caso aquí, los pantalones o el pantalón, que ahí se puede decir de la misma forma, ¿no? El pantalón o los pantalones se puede usar igual. Se ajustan a la modelo de manera muy cómoda porque tiene una tela con el astán, ¿sí? Una tela. Se usa como sinónimo de tela también tejido, ¿sí? Holgada e informal camiseta con calados abajo. Esta camiseta que lleva por encima de esta pequeña, otra más pequeñita por debajo, es una camiseta que tiene estos agujeros como si fueran trabajos de punto. Este tipo de calado es un tipo de encaje, un tipo de trabajo de punto, de trabajo hecho con agujas. Tricot, ganchillo, ese tipo de cosas también podemos decir que son trabajos de punto, todo que es hecho con agujas, ¿sí? Pero existe entonces un trabajo específico que es el calado, este que está ahí abajo, ¿sí? Esto es algo que tenemos nombres diferentes en Brasil para este tipo de trabajo también y, por supuesto, esta como es una revista de moda, pero para las personas que hacen ropas, que van a confeccionar las prendas de vestir, entonces tiene ahí un vocabulario un poco más especializado para este tipo de personas. Por eso algunas de estas cosas no están en el vocabulario habitual de las personas del día a día. Como yo, por ejemplo, que no comprendo mucho de moda, tampoco menos aún de confeccionar ropas, entonces esto dejamos para las modistas y los astres, ¿vale? Pero pues, ahí vienen los tirantes de espagueti cruzados en la parte delantera y el encaje del escote. Estamos hablando entonces del vestido que está aquí a la derecha, ¿no? Tirantes de espagueti son estos que están cruzados aquí porque tienen la forma del espagueti, de la pasta, ¿no? Entonces, por eso se dice ahí dos tirantes en forma de espagueti en la parte delantera. Y el encaje del escote. El encaje es este trabajo de punto más delicado, más fino, que sirve como adorno que se pone encima de otras telas. Entonces, ahí para adornar el vestido hay por encima del tejido, que es un tejido liso, por encima de esta tela hay un trabajo de punto que es el encaje, ¿sí? Entonces, el encaje adorna este vestido y le da una distinción más grande. Es decir, que deja como el vestido tiene más estilo, tiene más lujo, porque lleva encaje como uno de sus adornos, ¿sí? Ah, sí, el escote es esta parte más abierta, que tiene un corte, que tiene una abertura, que esto es para el escote de las prendas de vestir, ¿sí? Pureza y claridad. Ideal para el verano, pues no hay prenda que oprima el cuerpo. Es decir, que no son prendas muy ajustadas. Decimos prenda para cada parte, cada pieza de ropa es una prenda de vestir, ¿sí? Entonces, ahí una blusa, una falda, unos pantalones, todos son prendas de vestir. Entonces, en este caso de la modelo de la izquierda, no hay ninguna prenda, ninguna parte de la ropa que oprima el cuerpo. Es decir, que no está nada apretado, está todo más cómodo, más holgadito, ¿sí? Blusa corta en el actual corte recto. Y a juego unas cómodas bermudas con goma por la cintura. A juego, es decir, que están de acuerdo, que una cosa va de acuerdo con la otra, que hacen pareja, ¿sí? Que están de acuerdo con la otra, entonces están a juego. Y ahí, unas cómodas bermudas con goma por la cintura. Pues goma no es solamente aquello que utilizamos para borrar las cosas que escribimos, sino también una goma elástica para ajustar este tipo de prendas, ¿sí? Se puede ajustar las prendas de vestir con gomas elásticas. Entonces, ahí en este caso, esta bermuda está ajustada con goma, ¿sí? Ah, vaporosa y comodísima falda a palas ahora ahí en la derecha, ¿no? Que hay el otro dibujo a la derecha. Entonces, tenemos ahí un vestido, hay una blusa y una falda que está en el medio con este cinturón. Entonces, no es un vestido entero, sino una blusa y una falda. Y esta falda es una falda a palas. Es decir, que es más estrecha por encima, más abierta por abajo. Es decir, que tiene una forma pala, es un instrumento que se usa para acabar, ¿no? Entonces, las palas que usamos para acabar la tierra, para los niños cuando van a jugar en la playa, para acabar la arena. Entonces, las palas tienen una parte más estrecha y otra más amplia. Entonces, ahí una falda a palas sería más o menos esto, ¿sí? Entonces, esta es vaporosa. Vaporosa viene de la palabra vapor, que significa que es algo que es muy fluido, que es algo que es muy leve, muy ligero. Entonces, vaporosa y comodísima falda a palas con un detalle de corte fenomenal. Al no tener pretina, se ata con un cinturón y es aún más fácil de confeccionar. Pretina es la parte de finalización de las prendas que van por la cintura, ¿sí? Entonces, para bermudas, para shorts, para faldas, para pantalones... A veces, este tipo de prenda de ropa lleva pretina. Pretina es la parte superior de estas prendas. Normalmente, que se ajustan a la cintura para que se pueda hacer una finalización, para que se pueda hacer... Para que se pueda poner... A veces, el cinturón pasa por la pretina. Es decir, la parte de encima que se hace una dobladura, un doblez en esta parte. Y para hacer esta finalización, este remate de esta pieza de ropa, ¿vale? Pues, entonces, no sé, tenemos la palabra para esto también en portugués, pero no tiene nada que ver con pretina. Pero si no está claro, entonces, buscad al diccionario, ¿eh? Seguimos. Gran estilo con cortes sencillos. El efecto de la blusa a la izquierda se debe a la tela. Entonces, mira, tela, ahí como dije, como se llama de tejido, ¿no? Pero tejido también puede designar simplemente la textura de la tela. Sí, entonces, a veces, ¡ay! Me gusta el color de esta tela, pero no me gusta su tejido. Es decir, me gusta el color, pero no me gusta la textura. Entonces, a veces, la palabra tejido se usa como sinónimo para textura, pero ahí normalmente también podemos usar como sinónimo para tela o tejido lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí, en este caso, la próxima frase rápida de confeccionar es la falda gofrada y el fular derecha. Aquí hay un pequeño error. No está a la derecha, sino a la izquierda. Se refiere a la misma foto, ¿sí? Entonces, es a la izquierda la chica ahí que lleva esta falda larga y esta camisa ahí más larguita también y este fular en el cuello, ¿no? Entonces, mira aquí. Decimos, entonces, que es rápida de confeccionar la falda gofrada. Esta falda, que es la parte de abajo, ¿no? Entonces, la falda ahí también es una falda larga como era la de la página anterior. Entonces, este dice que es gofrada. Gofrada no es un tipo de tela. Es un tipo de impresión, digamos, así que se hace en la tela. Es una tela que tiene relieve. Entonces, esta tela no es una tela completamente lisa. Ella tiene relieves que pueden formar dibujos o simplemente dar una textura al tejido. Entonces, a la tela, ¿no? Por eso ahí se dice gofrada, ¿vale? Y el fular, fular que tenemos aquí es este tipo de prenda que se usa para dor, ¿no? O entonces, también a veces algunos tipos que son un poco más para invierno. Se usa para calentar el cuello, para proteger del frío. Pero ahí hay otro nombre también para fular que vamos a ver más abajo, ¿sí? El chaleco estrecho y largo se ocupa de una silueta esbelta. Entonces, este tipo de blusa, este tipo de prenda que va ahí encima, en esta figura, se llama chaleco. Chaleco son estas que normalmente no tienen mangas, ¿no? Es un chaleco que normalmente no tiene mangas. Pero va por encima de una blusa o de una camisa, ¿sí? Para, y normalmente tiene botones, es abierta por delante, así como las camisas también son abiertas, pero estas, los chalecos no tienen manga. Entonces, por ejemplo, es muy usual para los hombres, por ejemplo, cuando van a usar su traje completo, el traje de fiesta, así o los trajes más elegantes, ¿no? Ellos usan una parte de encima, un abrigo que se llama saco, ¿sí? Usan una camisa, normalmente una camisa con botones, ¿no? La camisa y por encima de la camisa se pone un chaleco, ¿sí? Y también se usa la corbata, que es para el traje completo masculino, ¿sí? Entonces, en este caso aquí, esta camisa se asemeja a un chaleco y este chaleco es un poco más larguito también porque va hasta la cadera, ¿no? Entonces, es una prenda de verano, pero que tiene un poco más de elegancia, por eso como es todo más largo, ahí se asemeja más a una silueta esbelta, ¿sí? Y el fular nos da ahí simplemente un tono más interesante a esta imagen, ¿no? Y por fin tenemos aquí, de belleza sencilla, shirt brillante y mini falda, aquí abajo. Shirt es también un tipo de camiseta, ¿no? Entonces, las camisetas pueden que tengan manga o no tengan manga, pero en este caso aquí de manga corta y ahí se dice shirt porque viene de la palabra en inglés t-shirt, ¿sí? Entonces, t-shirt se saca la T de delante, se la quita y se pone simplemente shirt, que es el nombre en inglés para este tipo de camiseta, ¿sí? Entonces, aquí tenemos simplemente una shirt brillante y una mini falda, ¿sí? Mini falda, pues entonces la otra falda es una falda larga y esta es una mini falda, ¿vale? Pues, seguimos aquí. Entonces, este capítulo será para las prendas de vestir seguro que hay muchas más de las que estoy poniendo aquí. Aquí son solamente algunos ejemplos y después hay que buscar al diccionario porque hay un montón de palabras y de vocabulario y de cosas también que se usa específicamente en cada país. Pero aquí voy a dar una idea general de qué son las prendas de vestir, por lo menos las más usuales, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la falda que hemos visto allí en el texto. Mini falda, falda larga, hay varios tipos de falda, falda palas, ¿no? Aquí tenemos pañuelo. Pañuelo es como si fuera un full art, ¿sí? Pero normalmente más pequeñito, es un trozo cuadrado normalmente de tela, ¿no? Y esta tela normalmente es muy suave, muy leve, muy, muy... que se pone para adorno, como un adorno en el cuello, ¿sí? Así para... normalmente para complementar el vestuario. Entonces, no es para proteger del frío, pero para adornar. Entonces, eso se dice pañuelo, ¿sí? Cuidado, la palabra lienzo existe en español, pero lienzo normalmente se usa para aquellos que usamos para limpiar la nariz o para sacar el sudor, ¿sí? O entonces también los lienzos para hacer unas... para hacer pinturas. Entonces, las telas preparadas para pintura, para el arte, ¿no? Para la pintura, se dicen también, se llaman lienzo, ¿sí? Pero lienzo no es lo que ponemos en el cuello como adorno. Eso se dice pañuelo, ¿sí? Seguimos. Medias. Cuidado aquí con las medias. Medias en portugués tiene un sentido diferente de medias en español. Las medias aquí que estoy hablando son las medias finas, aquellas medias de mujer, que normalmente se pone para dar una elegancia más grande cuando una va con un vestido o con una falda, ¿sí? Entonces, se ponen las medias para dar más elegancia. O entonces, medias también para el invierno, porque aquellas que son más gruesas, ¿no? Que se usa para calentar las medias, pero aquellas son largas, ¿no? Que normalmente cubren toda la pierna, ¿sí? Entonces, desde el pie hasta las caderas, entonces tenemos una media para utilización, ¿sí? La minifalda, pues hemos visto falda y también hay minifalda, ¿no? Pantalones, ahí decimos pantalón o pantalones, da igual que se diga en singular o en plural. Y tenemos aquí enseguida pantalones vaqueros. ¿Por qué hay este de vaqueros? Porque los vaqueros son aquellos que eran antiguamente utilizados en Estados Unidos, que su origen es de Estados Unidos y que se usaba para los vaqueros. ¿Por qué? Eran aquellos de un tejido, una tela un poco más fuerte, más gruesa, normalmente de azul, ¿sí? Entonces, en español se dice pantalones vaqueros, en Brasil utilizamos la palabra en inglés, ¿sí? Pero en España, principalmente de España, no sé si en otros países también, pero en España se usan los vaqueros, ¿sí? Entonces, ahí pantalones vaqueros o los vaqueros simplemente son aquellos pantalones azules y que actualmente todo el mundo utiliza todos los días prácticamente, ¿no? Ahí venimos aquí con el sostén. Pues ahora estamos hablando de prendas de vestir que son internas. El sostén es una prenda que usan las mujeres para la parte del tórax, para proteger la parte del tórax, para que no quede transparente o para que no se quede muy visualizada por dentro de las camisas o de las blusas o de los vestidos, ¿sí? Entonces, ese es el sostén, ¿sí? La braga o la braguita es una prenda de vestir que hay, al contrario, no para el tórax, sino para las caderas, para entonces que va desde la cintura hasta la pierna, el muslo, ¿verdad? ¿no? Que pues se pone la pierna por dentro, entonces hay dos agujeros para las piernas. Ahí se usan las bragas o las braguitas, ¿sí? Entonces, braga o braguita es esta prenda de vestir interna, ¿sí? Entonces, es una prenda íntima, así como el sostén también es una prenda íntima. Pues, tenemos aquí el chaleco. Como había dicho allí, había el pequeño chaleco que estaba utilizado en el vestido de aquella chica que había un chaleco que ella ponía por encima de su blusa, ¿no? Entonces, ahí ya sabemos que es un chalequito. Corbata es lo que los hombres usan entonces para hacer su traje completo. Se pone una camisa y una corbata, ¿sí? Bufanda. Aquí tenemos entonces el otro nombre para el fular. El fular normalmente es más leve y la bufanda es más pesada, más para el invierno, más para proteger la garganta y el cuello, ¿no? del frío. O también, claro, sirve como adorno y también es muy bonito. Y ahí se dice bufanda para esto, ¿sí? El sobre todo es un tipo de abrigo del frío que normalmente es un abrigo largo que va hasta los pies para abrigarnos del frío. Por eso se dice sobre todo. Es un nombre muy semejante en portugués que es un tipo de abrigo, un tipo de prenda de vestir para protegerlo del frío y que va hasta los pies o por lo menos hasta la mitad de la pierna, ¿no? Ahí venimos aquí con camisón. Camisón es la prenda de vestir que normalmente utilizan las mujeres a la hora de dormir, ¿sí? Se usa un camisón. Camisero también se puede utilizar como sinónimo, pero camisero se usa todo aquello que es relativo a las camisas y como el camisón se asemeja a una camisa más larga, ¿no? Entonces, por eso tiene el nombre camisón. Pero a veces se usa como camisón y camisero como sinónimo, ¿sí? Pero es utilizado para dormir. La casaca. Casaca es como si fuera también un chaleco, pero con mangas y que se usa normalmente en uniformes. Por ejemplo, una casaca cuando uno va a casarse, ¿sí? El hombre normalmente utiliza una casaca, ¿sí? Una casaca para matrimonio, entonces es una casaca que es como un uniforme específico para aquella situación. Normalmente entonces es un tipo específico con manga larga, ¿sí? Que es más elegante. Eso es una casaca, ¿sí? Abrigo es cualquier tipo de prenda de vestir de invierno que tiene mangas largas pero que normalmente es abierto por delante, ¿sí? Entonces, que se usa por encima de blusas, de camisas, de camisetas. Se usa por encima para proteger del frío, para abrigar. Por eso tiene nombre de abrigo, ¿sí? Entonces, esos que usamos el día a día se dicen abrigos. Un tipo específico de abrigo es el sobre todo. Sí, sobre todo es un tipo específico de abrigo, pero más largo, ¿sí? Calce, perdón, blusa. Blusa, ahí es muy semejante en portugués. Blusa normalmente se dice más para las mujeres. Blusa y camisa son aquellos normalmente que tienen botones o que tienen una abertura por delante, ¿no? Y esta abertura normalmente se cierra con botones. Entonces, se usa más blusa para mujeres o para niños y camisa para hombres, ¿sí? Pero es el mismo tipo de prenda de vestir, ¿sí? Calcetines. Entonces, los calcetines son los que ponemos en el pie cuando hace frío. Entonces, esos sí son aquellos pequeños para proteger el pie del frío. Sí, entonces, cuidado. Medias son aquellas largas, aquellas que protegen todo el miembro inferior, toda la pierna del frío normalmente, ¿no? O entonces, para quedar más elegante con otros vestidos. Y los calcetines, estos sí son para proteger los pies del frío, ¿vale? Bueno, camisa y hable. Entonces, a las camisas pueden tener algunos tipos de figuras, ¿sí? De impresiones o de dibujos por encima. Y ahí puede que sea una camisa a cuadros, aquellas que tienen, ¿sí? Aquí los recuadraditos, que son muy famosas, estas camisas a cuadros, ¿no? O a rayas, cuando tienen solamente rayas, así o así. Pues, entonces, varios tipos de dibujos, varios tipos de estampas, ¿sí? Entonces, en este caso, ahí son algunos ejemplos. Pues, camiseta, normalmente, entonces, son aquellas que no tienen cuello. Sí, no tienen cuello, como este aquí que tiene cuello. Eso no es una camiseta. Eso de aquí es un jersey. Sí, jersey es para invierno. Entonces, esas que normalmente he hecho de lana y todo esto, ahí no está el nombre jersey. Pero eso que estoy usando, normalmente se dice un jersey, ¿sí? Porque es un tejido más pesado, un tejido de lana y que se usa para invierno y que normalmente tiene el cuello, esta parte que protege, ¿no? Y también va hasta la cintura. Entonces, ahí, pero la camiseta, no. La camiseta es aquella más común que utilizamos. Puede que tenga manga o que no tenga, que está ahí en el último figura de texto, del texto que hay en aquel modelo que tiene manga. Ahí se llama shirt, ¿sí? Pero que se puede también no tener manga y es camiseta igual, ¿sí? Chaqueta. Chaqueta también es un tipo de abrigo. Pero normalmente también la chaqueta la utilizamos. También es abierta por delante. Se puede cerrarla con botones o con cremallera. Pues vamos a ver qué son estos, ¿sí? Y también se usa por encima de otras prendas de vestir. Pero el sobre todo es muy largo. La chaqueta normalmente solo va hacia la cintura, ¿sí? Entonces, es la diferencia entre estos dos tipos de abrigo. La chaqueta es más corta y sobre todo es más largo. Pero ambos son abrigos, ¿sí? En agua o combinación o también se puede decir pollerines. Pues si alguien se acuerda de nuestro nivel básico 2, creo yo, básico 1, no estoy segura, también habíamos hablado respecto a esto. Es una prenda de vestir muy antigua, pero que se solía utilizar las mujeres, que se ponía por debajo de las faldas para poner más volumen en las faldas largas, ¿sí? O entonces para no dejar muy transparente el tejido de que eran hechas las faldas. Entonces ahí se usaba por debajo una en agua o una combinación, porque a veces eran dos piezas muy leves, muy ligeras, que se utilizaba para simplemente no dejar las transparencias o dar un poco de volumen, ¿sí? Pero eso actualmente ya casi no se usa, ¿no? Bañador. Los bañadores para hombres o para mujeres son las ropas que se utilizan para la playa, ¿no? Los bañadores. Entonces, vestido, normalmente entonces se puede decir que el vestido puede utilizarse como aquella prenda de vestir única como usamos en Brasil, ¿sí? El vestido para las mujeres, pero todo lo que se viste es un vestido, todo lo que se usa para vestir es un vestido, ¿sí? Entonces, el verbo vestir también existe en español y no solamente el sustantivo vestido, ¿sí? Entonces, el vestido se utiliza así como en portugués, como la ropa completa, la ropa entera, sí, femenina, pero también se usa como uno que se viste y está vestido, ¿sí? Y el traje es la ropa masculina. Normalmente el traje es el saco, ¿sí? Que es lo que va por encima, la camisa con botones normalmente, ¿sí? Un chaleco, a veces el chaleco es opcional, pero a veces se usa chaleco, la corbata, ¿sí? Los pantalones y los zapatos, ¿sí? Entonces, este es un traje completo. Entonces, es el traje normalmente masculino. ¿Vale? Guantes. Guantes es lo que usamos para proteger las manos del frío. Entonces, los calcetines protegen los pies y los guantes protegen las manos, ¿sí? Y calzoncillo es la prenda de vestir íntima masculina. Si teníamos la braga o la braguita para la prenda íntima femenina, ahí tenemos calzoncillo para la prenda íntima masculina, ¿sí? Pero las mujeres, por supuesto, tienen dos prendas íntimas, ¿sí? El sostén y la braga, ¿sí? Y los hombres, entonces, tienen ahí solamente el calzoncillo. Y el cinturón, ya hemos visto ahí en el texto también, que sirve para atar por la cintura la ropa, ¿sí? O para darle alguna cosa más especial. A veces los cinturones tienen un tipo de cosas especiales para concluir, entonces, ahí a la finalización de una apariencia de la ropa. ¿Sí? Muy bien. Seguimos aquí. Algunos detalles que se puede utilizar para las ropas. Para coser, para costurar, coser o costurar es sinónimo, ¿sí? Y ahí tenemos dos tipos de personas. No solamente existe costurero y costurera en español, ¿sí? Costurero y costurera existen, pero también existe el nombre modista y el nombre sastre. El modista y la modista, también porque no importa el género, puede que sea femenino o masculino, es la persona que normalmente confecciona prendas de vestir femeninas, ¿sí? Y el sastre o la sastra, ¿sí? Existe el femenino de sastre, es sastra, es la persona que confecciona normalmente prendas de vestir masculinas, ¿sí? Entonces, existe la modista y la sastra, y el modista y el sastre, ¿sí? Es decir, dependiendo de qué tipo de prendas suelen costurar. Entonces, coser o costurar es sinónimo, ¿sí? Entonces, existe esta diferencia, pero costurero y costurera también hay, ¿sí? Seguimos entonces. Para estas personas que hacen las ropas, ¿sí? Que las confeccionan, existen algunos términos que se usan para saber cómo designar cada cosa. Existe entonces el dobladillo. El dobladillo es un doblez, ¿sí? Es un doblez que se hace así, ¿sí? En la ropa, para finalizarla, ¿sí? Para darle un remate, un acabado. Por ejemplo, las faldas, por ejemplo, la parte más baja de las faldas, que está cerca a nuestros pies de las faldas largas, por ejemplo, normalmente hacemos un pequeño doblez en el tejido y lo costuramos, y eso se dice dobladillo. Para los pantalones también, para bermudas, no importa. Para finalización, normalmente, de la parte baja, normalmente ahí, tanto de las blusas como de los pantalones o de las bermudas, ¿sí? Se hace un dobladillo, ¿sí? El pliegue. Pliegue es un doblez también, un doblez único. Hacemos así. El tejido por encima, pues, esto es un pliegue, ¿sí? Cuando tenemos varios pliegues seguidos, en secuencia, ahí tenemos un frunceo, los fruncidos, ¿sí? El frunceo o el fruncido es una secuencia de pliegues, una secuencia de dobleces en la ropa, ¿sí? Entonces, ahí, el pliegue sería único y el frunceo o los fruncidos, ¿sí? Serían varios. Entonces, una ropa fruncida es que tiene muchos pliegues, ¿sí? Cola. Cola se usa para la cola de los animales. Si el perro mueve la cola cuando está feliz, por ejemplo. También se dice para la cola en el pelo. Cuando uno agarra todo el pelo así y lo pone todo por encima, es también la cola, ¿sí? Y también se puede decir la cola de los vestidos. Por ejemplo, es común que algunos trajes de fiesta, por ejemplo, precisamente de mujeres, que tengan una parte que es más alargada, ¿sí? Y eso se llama cola. Y normalmente va por detrás. Entonces, es más común, por ejemplo, los vestidos de novia, ¿sí? Cuando una va a casarse y los vestidos tienen aquella larga cola que va acompañando, ¿sí? Entonces, no es solamente una falda, pero la falda tiene una parte más larga por detrás que se llama cola, ¿sí? Pero no significa que sea solo para esto. Las casacas normalmente tienen cola, ¿sí? Una cola también en las casacas es común que se pueda tener también la cola. Entonces, cualquier parte más alargada normalmente posterior de una prenda, ¿sí? Encaje. Pues, como había dicho allí, encaje es un tipo de trabajo manual, de trabajo de punto. A veces es hecho en máquina también, actualmente, sí. Pero normalmente encaje tricot, ganchillo, o entonces aquellos tipos muy suaves, muy leves, muy delicados que se usa también para adornar la ropa como había allí en el vestido de la primera página del texto, ¿no? Donde había un encaje por encima de la tela, ¿sí? Entonces, esto es algo que da un poco más de leveza, ¿sí? A la tela. Y normalmente son trabajos muy bonitos porque tienen motivos de flores o de lo que sea porque eso deja la pieza más adornada, ¿sí? Bolsillo. Pues, el bolsillo es lo que usamos para poner cosas dentro, ¿no? El bolsillo de los pantalones, el bolsillo de un chaleco, o el bolsillo de lo que sea, de un abrigo, de una chaqueta, todo puede ser bolsillo para guardar las manos cuando hace frío también ponemos las manos dentro del bolsillo, ¿no? Pero también para guardar pequeños objetos, esos son bolsillos, ¿sí? La manga, manga largo, manga corta, es igual que portugués, manga japonesa también, frunza y fruncido, entonces ya había dicho, ¿no? Y volante. Volante no es solamente lo que los conductores utilizan para conducir los automóviles, ¿sí? Pero también es cuando tenemos un tejido doblado, fruncido muchas veces y que se usa para adornar aquella prenda de vestir con una cosa llena de fruncido, ¿sí? Entonces, es un volante, ¿sí? Botón, igual que portugués, prácticamente un botón. El escote, como había dicho, por ejemplo, esta blusa que llevo yo no tiene escote, ¿sí? No tiene ninguna parte que sea más abierta, no tiene ningún corte que demuestre más el cuello o lo que sea. Entonces, aquí no tengo escote en mi jersey, pero el escote es cualquier abertura, cualquier corte que demuestre un poco más del cuerpo, se dice entonces un escote, ¿sí? Solapa también es muy fácil, tenemos también en portugués esta palabra, pero casi no la usamos, pero en una chaqueta, ¿sí? La parte que va abierta aquí normalmente en el pecho o en la casaca o en cualquier otra cosa que se pone y que tiene una parte que se abre por encima del pecho, esta parte que queda así en los sacos también puede que algunos tienen, más elegante también tiene, una parte que se llama solapa. La solapa es la parte que tiene un doblez también así hacia afuera y esto se dice solapa. El cuello, pues, aquí cuando tengo yo en mi jersey tengo cuello en este jersey, ¿sí? Y la cremallera. La cremallera, bueno, podemos cerrar y abrir las ropas con botones, ¿sí? Pero también con cremallera, ¿sí? Cremallera es aquel que normalmente subimos y bajamos para abrir y para cerrar las prendas de vestir. Eso es una cremallera, ¿sí? En portugués no tenemos, tenemos otro nombre para esto normalmente en Brasil, pero ahí en español se dice cremallera, ¿sí? Y por fin aquí algunas otras cosas de interesantes que son el tipo de tela, el tipo de tejido. Entonces, como dije, tela es un nombre que se puede dar como sinónimo de tejido. Entonces, ahí hay algunos nombres, pues esto de ahí después se suele buscar al diccionario porque no hay cómo explicar, hay que ver, ¿no? Entonces, es importante buscar, por ejemplo, a Google ahí para buscar cómo son las imágenes de cada uno de estos, ¿sí? Y para los calzados, ahí tenemos la bota, igual que portugués, sandalia, zapato, zapato de tacón. Cuidado. Tenemos entonces bota, sandalia y zapato. Es igual en portugués y español. Zapatos de tacón, tacón, son aquí los zapatos que tienen la parte alta por detrás. Entonces, esta parte alta que nos queda, porque pisamos en esta parte más alta con la parte posterior del pie, ¿sí? Pisamos allí. Entonces, esta parte alta son los tacones. Tacones pueden que sean más así, altos o medianos o tacones más bajitos, pero esos son tacones, ¿sí? Existe ahí la palabra zapatilla, que no está... Las zapatillas normalmente se usan para, bueno, para el ballet, ¿no? Pero también para hacer deportes, ¿sí? Entonces, zapatillas de deporte son las zapatillas que se usan, normalmente se ata con aquellos, unos tirantes, ¿no? Que se atan, se cruzan, unas cuerditas o entonces con velcro que se usa también y eso se dice zapatilla, ¿sí? Entonces, zapatilla para deporte o zapatilla para el ballet, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, por supuesto, hay un montón de otras cosas aquí, ¿sí? Entonces, esto es solamente una parte para que podáis tener esta experiencia con el vocabulario de prendas de vestir, pero hay miles de otras cosas y por supuesto hay cosas que son muy regionales, ¿sí? Y para que se pueda entonces practicar, hay este ejercicio para que se puedan nombrar las prendas de vestir que aparecen en estas fotos. Entonces, hay ahí tres fotos donde hay varias prendas de vestir diferentes, ¿no? Y hay que nombrar cada una de ellas, por supuesto, con un pequeño texto, ¿no? Porque, bueno, ahora no es solamente poner las palabras libres y sueltas, ¿no? Ahora hay que escribirlas en un pequeño texto, ¿sí? Por fin, entonces, tenemos ahí el verbo saber en la aposita de verbos es el verbo de este capítulo, ¿sí, amores? Pues, entonces, ojalá esté todo claro y para los que me acompañan entonces en mis otras medias para otras clases, ¿sí? Nos vemos entonces para después sacar las dudas y hacer los ejercicios. Y si alguien quiere hacer este ejercicio aquí de las prendas de vestir y dejar en los comentarios, ¿sí? De este vídeo también, por favor, que esté a gusto que deje en los comentarios. Un gran beso y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!